El Consejo Nacional Electoral en sus delegaciones provinciales laborará hasta las 23 horas con 59 minutos del domingo 23 de agosto para atender las obligaciones de acompañar a las organizaciones políticas en sus primarias. Las tres organizaciones políticas provinciales como son el Movimiento ARE, Convocatoria y APLA ya tienen planificado realizar sus primarias. El día de hoy asistimos a la primera y el fin de semana haremos las dos siguientes. En el caso de las organizaciones nacionales con directivas registradas también harán lo suyo. Además de eso tenemos ya para el fin de semana planificado Izquierda Democrática, también tenemos planificado Unión Ecuatoriana y lo que corresponde al Movimiento Adelante Ecuador Adelante. El resto de organizaciones políticas nacionales fundamentalmente harán las primarias con representación provincial. Una vez terminadas las primarias, una tarea fundamental es que todos los candidatos elegidos tengan que venir a firmar de manera personal e indelegable su aceptación de candidaturas acompañados del presidente del órgano electoral de su movimiento que llevó a cabo las elecciones. De manera posterior se podrá establecer y registrar las posibles alianzas electorales. Los movimientos que quieren hacer alianza tienen que haber tenido primarias de manera anticipada, ya sea independiente o de manera conjunta. Y serán ellos los que realicen las alianzas con la firma de su representante legal, los que decidan en qué posición va a ir tal o cual candidato. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.